cámara ordena que norman quijano sea capturado por negociar con pandillas los magistrados enviarán a la policía nacional civil un oficio para que sea capturado de forma inmediata lo declararon rebelde hola amigos y seguidores de alfa producciones aquí nuevamente te traemos un nuevo material del salvador así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante la cámara primera de lo penal de san salvador ha ordenado la detención para norman quijano y girará orden de captura por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas el diputado desaforado del parlamento centroamericano y ex candidato a la presidencia por el partido arena en el año 2014 es señalado por haber negociado con pandillas beneficios penitenciarios y entregar 100 mil dólares a cambio que votaran para ser electo presidente de la república de el salvador por esas elecciones las perdió frente al candidato el fmln salvador sánchez serén prófugo aislado en nicaragua los magistrados de la cámara han dicho que hay indicios de que norman quijano ha cometido los delitos que llevó al ministerio público a presentar la acusación formal con el aval de la asamblea legislativa que el pasado 15 de diciembre le retiró la inmunidad fiscales de grupo contra la impunidad habían solicitado que se decretara la detención provisional y se girara orden de captura para garantizar la comparecencia de quijano en el proceso la audiencia inicial se puede realizarse sin la presencia del imputado pero la preliminar el código procesal penal exige que esté presente el imputado para que ejerza su defensa material y hasta controvertir la acusación fiscal en el caso que se venza el plazo de instrucción y quijano no esté en orden de la cámara se archivarán las actuaciones los nombres de norman quijano y otros cinco políticos de arena y fmln aparecieron en la causa penal conocida judicialmente como operación cuscatlán el testigo criteriado noe al declarar en una vista pública contra 425 miembros de la mara salvatrucha dijo que él y otros cabecillas de la pandilla habían sostenido reuniones con quijano el ex candidato del partido arena ernesto mission y salvador ruano el ex presidente de dicho instituto político jorge velado así como los ex ministro de gobernación y justicia aristides valencia y benito lara en más información la cámara primero de lo penal de san salvador ordenó la captura del diputado arenero norman quijano acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral la audiencia judicial no contó con la presencia del imputado de quien se desconoce su ubicación la fiscalía a través del grupo contra la impunidad presentó toda la prueba con la que cuenta abundante material en vídeo y prueba documental este apoyo de las pandillas con los elementos de prueba documental pericial y testimonial vienen datan del año 2014 y es de ello que se va a ilustrar a los magistrados de la cámara primera de lo penal con los testigos que hacen referencia a los hechos en los cuales el imputado norman quijano tuvo reuniones con pandilleros a efecto de favorecerlos posteriormente cuando éste fuera presidente de la república basado en un procedimiento estipulado en la constitución norman quijano fue despojado de su fuero como diputado del parlamento centroamericano por lo que ahora debe enfrentar la causa penal en los tribunales para ser intimado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral la idea es que exponerle al a los magistrados de la cámara primera de lo penal la hipótesis fiscal en cuanto al pacto de él del señor norman noel quijano con las pandillas el proceso contra quijano se fortalece con la declaración de varios testigos presenciales quienes describen en detalle los ofrecimientos y constatan las reuniones sostenidas héctor peñate noticiero el salvador y fueron los diputados de la pasada legislatura dominada por arena y el fmln quienes defendieron al actual diputado del parlase norman quijano pese a la abundante evidencia que lo vincula al cometimiento de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral tras considerar que no existía formación a causa para desaforarlo en la sesión plenaria ordinaria número 104 de la pasada legislatura se analizó el único dictamen emitido por la comisión ante juicio contra el que en ese entonces era diputado de la asamblea legislativa norman quijano acusado de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas al ofrecerle beneficios a miembros de pandillas para favorecerlo cuando fue candidato a la presidencia de la república en el 2014 en ese entonces los parlamentarios evaluaron la documentación presentada por la fiscalía general de la república así como la prueba presentada por la defensa como un vídeo y las declaraciones de un testigo criteriado el ex diputado rodolfo parker consideró que no existía una prueba contundente contra quijano por lo que no existía formación a causa para desaforarlo para desaforar a quijano se necesitaban 43 votos del pleno sin embargo únicamente se obtuvo 41 a favor 34 en contra y una abstención por lo que no existió una resolución para quitarle la protección que gozaba como diputado de la asamblea legislativa este acto quedó como otra prueba más en la que las pasadas legislaturas dominadas por los partidos tradicionales defendían a quienes atentaron contra los salvadoreños al cometer este tipo de delitos edgar garcía noticiero el salvador que ha concluido la audiencia inicial y consideramos como representación fiscal que se han cumplido o se ha accedido a las dos pretensiones principales de fiscalía las pretensiones principales eran básicamente dos que el caso trascendiera la etapa de instrucción y que además se decretara una medida cautelar contra el señor norman quijano el señor norman quijano en esta audiencia ha sido declarado rebelde como consecuencia de esto se ha ordenado su captura y la cámara ordenará a la policía nacional civil que haga efectiva la misma entonces nosotros como ente fiscal estamos satisfechos de la decisión que se ha tomado en este momento bueno sobre los dos puntos que se tocan primero sobre por qué acceder a la fase de instrucción los honorables magistrados han considerado que existen suficientes indicios para establecer dos supuestos el binomio procesal de existencia de los hechos delictivos tanto de agrupaciones ilícitas y de fraude electoral como suficientes indicios de la existencia de la participación del señor norman quijano en los mismos y respecto a la rebeldía y a la posterior orden de captura los magistrados han considerado que el justiciable conocía el proceso que se está tramitando en su contra que ha desobedecido el mandato judicial de comparecer a este y por lo tanto ellos concluyen que hay una renuencia por parte del señor norman quijano de hacerse presente este día la audiencia inicial cuando el juzgado especializado de sentencia a de san salvador emitió el fallo contra los 425 mareros divulgó los vídeos donde se observa a los políticos con los pandilleros negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos quijano es acusado de fraude electoral por haber entregado 100 mil dólares a las pandillas según ha dicho el testigo criteriado y las agrupaciones ilícitas es por las reuniones sostenidas para obtener beneficios electorales en la contienda presidencial del año 2014 te invito a seguir viendo nuestros contenidos de alfa producciones y dale like suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!